¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bendiciones en sus hogares a través de Mujeres del 2000, como siempre, llevando ideas nuevas a los televidentes, más que todo con material reutilizable. Acuérdense que no hay que votar, hay que reutilizar y poder hacer bonitas obras de arte. Habíamos iniciado un proyecto en semanas anteriores en el cual era muy sencillo. Si vamos a utilizar, ahí lo pueden ver, lleva lo que es servilleta de papel, más silla para pared o revestimiento y lo que son las flores que van en textura o que van en realce son de cilindros de papel higiénico o servilleta, muy fáciles de hacer. Nada más corta y decora. Acá yo ya tengo el que está ya pre-manchado para que ustedes vean que es sencillo. Vamos a ir a difuminar un azul oscuro, un azul intermedio, azul primario y un poquito de blanco. Ahorita vamos a venir a dar lo que es la brocha seca de esto. Tomamos un poquito de azul, quitamos el exceso y como tiene la servilleta en forma circular vamos a ir dando matices. Tomo un poquito de azul perlado y vamos a ir dando matices. Tomo un poquito de blanco, carga doble, punteo siempre para quitar el exceso y hacia arriba se va a ir dando más luz con tonos blancos. Pero siempre incorporando tres colores para que no se vea el contraste muy muy fuerte, sino apenas que se vea la luz. Como tiene servilleta, como tiene servilleta, yo necesito, ustedes lo pueden ver ahí como se va a ir dando la luz. Y toda la textura de la servilleta va a salir, que esa es la idea, manejar texturas. Acuérdense que en lo que es relieve se tiene que trabajar con las texturas. Ok, hacia acá, más azul, en brocha seca, difumino igual por aquí con el azul. Y vamos manejando la perspectiva, la profundidad y la luz hacia arriba. Ok, ahora, ¿cómo voy a dar luz al zacate? Muy sencillo, verde primario, suavemente porque es un revestimiento en forma contraria de como yo tengo la textura. Se van a abrir clases en la sede de Mujeres del 2000 los días miércoles. Puede llamar al 8321-2915 para guardar su campo o bien puede llamar al 2223-4880. Se va a estar haciendo para el sábado 18 de julio un seminario sobre un proyecto de un cisne, el cual va a ser una demostración. Ahorita se lo vamos a mostrar para que usted lo vea, el proyecto del cisne hecho por una alumna muy querida, Yoleni, de aguas claras de Upala, ahí está, ya qué lindo. Es totalmente de desecho, es de cartón con papel maché, con piedritas, semillas moras, con masa moldeable. Va a ser para el 18, sábado 18 de julio de 10 a 1, cupo para 30 personas. La demostración son tres horas, vamos a tener rifas, refrigerio y se va a incluir lo que es el folleto. También van a estar en promoción los folletos para que usted aproveche. Sábado 18 de julio tiene que llamar y guardar espacio. Va a costar 10.000 colones para que usted se apunte al 22, 23, 48, 80 en la sede de mujeres del 2000. Igual los cursos los días miércoles una vez al mes. Vamos a dar un poquito de luz con verde limón hacia acá. Suavemente, ven que la textura va a ser bien, entonces yo lo voy a hacer horizontalmente. Con un poquito de amarillo para la luz. Que va en la parte de arriba. Ahora, voy a venir a pintar lo que son las flores. Vamos a poner un poquito de clarito con un poquito de blanco hacia acá. Vamos a profundizar de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Con varios, varios tonos. Entonces, de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera y vamos difuminando. Porque yo después voy a dar una brocha seca en blanco. Vean qué sencillo. Vean qué sencillo. Tomo acá. Para la próxima semana vamos a traer o vamos a iniciar con este proyecto. Es una campesina en una palita. Para que ustedes estén pendientes. Mi página Arte Fanny Reciclando Se Hace Arte. Para que ustedes puedan darle me gusta. Ahí tenemos consejos, tips de pintura, videos. Y usted puede inclusive bajar lo que son paso a paso de proyectos. Arte Fanny Reciclando Se Hace Arte. Y también les recuerdo las clases en lo que es el área de Guanacaste. Lo que es el área de, en Alajuela, Palmares, Cóbano. Tenemos en Belén, de Carrillo. Tenemos en Huacas, Santa Cruz, Liberia, Bagaces. Para que usted pueda llamar a 8321-1915. ¿Vieron la palita? Es muy fácil de hacer. Para que ustedes estén pendientes para la próxima semana. Acá, en esta, voy a dar sombra con naranja y un poquito de amarillo ocre de afuera hacia adentro. ¿Qué estoy haciendo? Difuminando e integrando el tono. Ahora, acá, vamos a dar un poquito de siena y amarillo ocre. Para mí ha sido un placer estar nuevamente con ustedes. Acuérdense, para la próxima semana, la palita. Vamos a iniciar un trabajo fuera de lo común y averigüen lo de las clases en la sede Mujeres del 2000. Ahí está la palita. Está muy linda, muy diferente. Para que ustedes puedan decorar su cochera, su cocina. Y puedan hacer algo diferente. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Continúe más con Mujeres del 2000. Que mis compañeras están esperándoles con nuevas ideas. Buenas tardes. Buenas tardes.